Las cinco noticias de hoy, ¿qué debes saber? Sí o sí. Nicolás Maduro se proclamó una vez más como mandatario de Venezuela y extenderá su gobierno hasta el 2031. Luego de que el Consejo Nacional Electoral informara el triunfo de Maduro ante la oposición, diversos líderes mundiales como Javier Milei, Gabriel Boric, Javier González Olachea y ciudadanos venezolanos han puesto en cuestión el recuento de votos, rechazando la reelección del presidente. Joe Biden propuso cambios significativos en la operación de la Corte Suprema, incluyendo límites de servicio de jueces y castigos. Como parte de su propuesta de reforma, el actual presidente quiere que exista mayor vigilancia a los jueces de la Corte Suprema para evitar beneficios particulares, además de un límite de tiempo en el cargo. Kamala Harris también ha respaldado este proyecto. Ismael Elmayo Zambada habría sido engañado por el hijo del Chapo Guzmán, quien lo habría entregado en un aeropuerto en Texas. Según una fuente de Fox News, Joaquín Guzmán López habría convencido a Elmayo de subir a un avión privado que supuestamente se dirigiría a México. Sin embargo, su rumbo fue el Paso Texas, donde fue capturado. Equipo mexicano femenino consigue la primer medalla latina en los Juegos Olímpicos en la disciplina de tiro con arco. El país mexicano ya había logrado cuatro medallas en esta categoría. Sin embargo, es la primera vez en la historia en que lo logra un equipo femenino. Alejandra Valencia, Ana Paula Vásquez y Ángela Ruiz vencieron a Países Bajos llevándose a casa la medalla de bronce. Hermano de Ángel Aguilar le envía mensaje a Casu luego de no ser invitado a la boda de los famosos. Emiliano Aguilar parece ser el único de la familia que se perdió las nupcias. Y para desquitarse, el primogénito de Don Pepe le habría comentado una foto a la expareja de Nodal, Casu. Sin embargo, el mensaje lleno de emojis de fueguitos fue eliminado por el cantante tiempo después. Recuerda seguirnos para estar al tanto de las últimas noticias en el mundo. Gracias por ver el video.